qué onda recién aquí traigo un vídeo del ruger pc9 carbine si llegan a comprar este angle grip en el ebay es de aluminio viene con este tamaño del tornillo si lo ponen con este no cabe voy a comprar este es de media pulgada lo compre en el home depo 1024 es el número 1024 de media pulgada con este hay la diferencia no se si se alcanza a ver este es con el que viene el original si me pongo a darle vuelta lo único que hago es apretarlo porque no alcanza a cruzar el hangar no alcanza a cruzar no alcanza a pasar entonces ya con este de media pulgada no alcanza a cruzar no se si alcanza a ver si ahí ya está del lado no alcanza a cruzar no alcanza a cruzar vamos que enfoque ya esta del lado y listo nada más se le pone esta padrita y listo pues eso es todo mis chavos tal vez les haya gustado el video sobres